Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al torpear Soy como viento en la mies Siento el Caribe como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy Desierto, selva, nieve y volcán Y el andar dejo mi estela Y el rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela Con la piel tostada Como la flor de Venezuela Con tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer eran más cortos de mí Entre tus playas quedó mi niñez Tendida el viento y el sol Y esta nostalgia que hoy sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y un tifón rompe mis venas Interrupta mi cuerpo Cerca del mar en Venezuela Y de ti los hijos que 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 el hijos que los 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 hijos